¿Considera usted que debe sostenerse el subsidio a la tenencia al próximo gobierno? No, pues yo pienso que sí debe seguir, ¿no creen? Debe sostenerse. Yo no pido que den subsidio, yo pido que quiten la tenencia. Estoy de acuerdo siempre en pagar los impuestos correspondientes, siempre y cuando el gobierno haga siempre buen uso de ellos.